Bueno, mis queridas y mis queridos alumnos, de nuevo con vosotros, y ahora os voy a mandar o enviar una sevillana, una sevillana que todo el mundo conoce, y además es bueno, es bueno que la gente que nos escucha en un momento dado, se identifique con lo que tocamos, porque así comparten con nosotros el tema en sí. Para ello, como en todos los toques del flamenco, es bueno siempre introducirla, hacer una falseta, una introducción, porque eso da paso a lo que viene después, y queda precioso. En este caso yo voy a hacer una introducción de mi cosecha, para esta sevillana de Mira la Caraca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Preciosa, ¿verdad? La sevillana es muy bonita, queda muy bonita. Ahora, en alguna ocasión os he dicho que cuando hacemos la sevillana de melodía, para no hacer las cuatro partes iguales, sería bueno, pues, ahora empezar con otra introducción o falseta, y hacer otra sevillana. Y luego después las otras dos ya es repetir la primera y la segunda otra vez. La tercera la primera y la cuarta la segunda. Y así queda preciosa. ¿Vale? Bueno, pues nada, hasta hoy vamos a llegar hasta aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre un abrazo.